¡Wa! ¿Qué onda, felices? Yo soy Grumpy Lakesh, su líder espiritual. Namaste, ¿cómo están? Aquí trayéndoles un nuevo video del buen Maka. Eh, Grumpy, espérate. Oye, perdón. ¿Por qué empiezas con mí, Grumpy? Quería robarme el show, quería ver qué se siente. No te robas el show. No usurpes mi lugar, es importantísimo, Grumpy. Tienes razón, tienes razón. ¿Nos traes algún tema hoy bueno para platicar, Maka? Grumpy, por eso te invité. Quiero discutir algo. Una, pues, cuestión universal, compa, ¿eh? ¿De qué? ¿De qué se trata, Maka? ¿Qué perros son mejores? ¿Los caros o los callejeros? Buena pregunta, Maka. ¿A poco no? Yo digo que la neta los callejeros, son los chidos. Es por eso que dije, voy a poner unos cuantos puntos para discutirlos con el Grumpy. Muy bien, a ver, venga. Porque yo quisiera primero poner esto. Un perro es un puto perro. Sí. Nunca la vida de un perro va a estar de igual importancia que la vida de un humano. Pero te escucho que muchas personas hippies, progresistas, en extremo dicen, ¿Crees que tu vida es más importante que la vida de un perro? Eh, sí. Eh, podría ser, podría ser. O sea, es un puto perro. Ahí me dicen, Maka, voy a matar a este humano. Este, eh, o voy a matar a estos mil perros. ¿Qué prefieres? ¿Mata al humano o mata los mil perros? ¿Ustedes qué eligen? Yo no tengo los mil perros. Sí, sí, podría ser, pero te vas a aventar ahorita miles de animalistas aquí. Ya sé, pero es que es lo que yo siempre he dicho. No pueden comparar el mismo nivel de importancia a la vida de un perro y la vida de un humano. En serio. Digo, ¿qué pedo? Pero bueno. Ya con esto ya me ha hecho chingo de polémica. Sí, sí, te vas de chacar. A ver, 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 a ver. Pero bueno, empecemos. ¡Pelín mis! Empecemos con esta, esta batalla. Los perros carros contra los perros de la calle. Los perros carros cuestan 20 mil pesos. Sí, no manches, uff. Y los perros de la calle, Grumpy, son gratis. Sí, punto para los perros de la calle. Siempre y cuando los puedas atrapar, como los pokémons. ¿Cómo los pokémons? Los lazas acá. Pero son gratis. Sí. A ver, a los pokémons les vienes una bola, pero con los perros callejeros les salen un pozo de pan. Sí, pedacito de pan y ya te siguen. Pedacito de galleta y ya los atrapas. Los acarices y ya llegan hasta tu casa. Son tan chidos. Así que punto para los perros callejeros. Sí, venga. Otro punto. Los perros caros son más limpios que los perros callejeros. Eso sí, eso sí. Eso sí, los perros caros son un poquito modositos. Más mamoncines. No les gusta la tierta porque se les ensuía el... Brincan los charcos, más bien. Ey, son medio joditos los perros caros, pero los perros callejeros, compa, oh shit. Les puede sembrar caca en la cabeza y te siguen admirando, le hacen. Sí, sí, sí. Échame más caca. Grompas, ¿has tenido perros? Sí, yo una vez rescate un perrito que su primer baño, lo primero que fue a hacer fue ir a meterse al lodo otra vez, el desgraciado. Hijo de la chinga. Así son los callejeros. Así son, me encanta. Sí, pero era banda, era banda. Pero en este punto ganan los perros caros, no porque son más limpios. Sí, sí, porque son un poquito más modositos. Otro punto, los perros caros se mueren de la nada. ¿Cierto? Cualquier estornudito acá ya murieron los desgraciados. Güey, pinche, tienen que cuidarles la comida porque si se les da un huesito, ya chingaron a su madre, güey. Sí, se les saltaron el pescuezo y ya. Entonces los tienen que llevar a urgencias, pinche perro caro, cabrón, no aguantan nada. En cambio, un perro de la calle, se alimentan de bolsas plásticas, cabrón. Esos cabrón, güey. Aquí en la vuelta, hace como una semana, vi un perro que tenía la pata, que como que se le quebró la pata. Ajá. Este, y jamás se la atendieron y la pinche pata le sanó, pero volteada, güey. A la bestia. Güey, el perro está aquí en ciclomeración y abril a camacho. Es como una... Pinche perro tiene la... Ya camina la pata bien, ya la puede apoyar, pero tiene volteada. ¿Qué carajo? O sea, sanó solito el cabrón. Milagro. Eso es la... Es el poderío de los perros callejeros, ¿no? Sí, sí, eso es una inmunidad, es un superpoder. Sí, está bien, cabrón. Puedes partir con una pinche espada, con una katana acá, a un perro en dos, y la mitad del perro aún te va a seguir todavía. Ni re. Como decías, Grumpy, sí, se fusiona a puto perro, se vuelve a... Se vuelve ahí a regenerar. Como... O como pícoro, güey. Como el brazo de pícoro. Siempre se me figuró como un nepe, ¿no? El brazo de pícoro va a ir renaciendo. Sí, el brazo de pícoro bienvenuda. Sí, no me... Ah, no. Pinchena me cuseí. Bueno, fue a punto para qué? Para el perro de la calle. Sí, porque son... Son duraderos, cabrones. Sí, no, pues... Yo tenía una perrita que hasta la atropelló un camión y siguió viva en la desasciera. Ya, ya, los callejeros tienen el toque, el don, no sé. Son irrompibles. Protegidos. Así es, otro punto. Es bien... Con los perros caros, es bien costoso mantenerlos. Oh, sí, su comida cuesta. Luego que el champúsito especial. Mmm, antipulgas. Que hay que desparasitarlo, que lave... Bueno, eso lo tienen que hacer todos los perros. Sí, sí, pero no manches para ellos. Luego es especial, que porque luego les hace daño. Ajá. Es lo que quieren vender a las veterinarias y a estos lugares, es para perro. De que, ay, cuidas a tu perro, gastaste 20 mil en un perro, pues seguro no te cuesta nada gastar 200 pesos en estas gotitas que lo tranquilizan. Sí, sí. O algo así. Su, 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 este, pasiflora. Ajá. Ponerlos bien tonchos. Este, son, es muy caro mantener un perro caro, pero los perros callejeros, compa. No, las... Te puedes olvidar de ellos y ahí están todavía. Quiero andar donde estaban, ¿no? Acá ahí sacas el cotorreo. Un pedig... 10 pesos de pedigrí, órale. No, no necesitan nada los perros callejeros, son la onda los cab... Ellos se las arreglan. Sí, sí. Que, que, que se enfermaron o algo, ahí van y comen pastito. Sí, exactamente. O encuentran una bolsa de basura y la desmadran. Ay, hijos de la chingada, please. Otro punto. Eh, los perros caros jamás te defenderán, cabrón. No, sí. Si sufres de un peligro, te quieren asaltar el pinche perro caro, nada más que vas a temblar y ladrar y ya, correr. Sí, sí, aparte esas razas de perros caritos son muy chiquitos acá. Ah, temblorosos, tantitos mariquillas. Sí, ahí vas tú bien mona con tu perrito chihuahua, cabeza de manzana, acá. Ay, sí, bien, te crees para el Skilton. Llega un pinche Brian, saca la navaja. ¡Órale, puta! ¿Qué va a hacer el perrito? Nomás temblar y hacerle. Cagarse. Se va a cagar, se va a mirar en tu axila el pinche perro chihuahua, cabeza de manzana. Sí, pobre. Pero en cambio, si vas con un callejero, ¡híjole! No, hombre, no sobrevive la rata, ¿eh? No, pinche perro callejero, se le van directo los huevos. Sí, la taqueta esticular. Y sin que le digas nada, el perro entiende ya que estás en problemas. Sí, huele. Ese es punto para los perros cañejeros. Otra cosa que, otro punto, otro punto. Los perros caros es un pedo que se reproduzcan. Ah, sí, porque... Está bien cabrón conseguirles parejita, que acá, porque tu pinche perrito ahí, French Poodle, esto es como un perrito burgués, grumpy ahorita. Los George Shire. Los George Shire, los Hulks, que es pinches perros súper carísimos. Este, para buscarles novia, para que se reproduzcan, tienen que poner volantes, hacer páginas de Facebook, preguntar. Mi perrita está buscando novio. Mi perrito está buscando novia. Ay, sí, ay, sí. Me hace bien payaso, macaluma, chévere, parece que van a andar buscando novia ahí. Lo que quieren es aparearse, montar. Pero en cambio, grumpy, espérate, grumpy, no me prendas. Ya, ya, pues así le hacen. Pero en cambio, los perros caros caros, ya llegan preñadas las pinchas. Sí, ya viene con cinco el pack. De repente ves a tu perrita toda gorda y dices, ¿Quién está dando de comer dos veces a la perra? Pura verga, está preñada. Le dieron salchicha. Hija de perra, literal. No puede ser. Esa es otra ventaja, ¿no? Sí, sí, pues ya vienen como los güeritos kinder, con sorpresa. De hecho, este punto me lleva a este punto. A ver, venga. Los perros caros son buena fuente de ingresos. Ah, sí. Porque, grumpy, si logran reproducirlos, cada camada son 60 mil baros. Sí, no, cada perrito vale mucho y más cuando están cachorrines. Sí, esos, igual es moro. Pero luego esos se manchan, los que andan cuidando, haciendo como granja de perritos. Sí, los explotos. Ah, eso está muy mal, eso está muy mal. Por eso no me gustan los perros caros. Sí. Pero, este, en cambio, los perros callejeros, nada. No, 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 no manches. No, no hallamos dónde meter a sus pinches crías, cabrón. Aparte, puedes encontrar unas fusiones acá como de perros a chicha con... Eh. Con do, dálmata. Bien pinches revuetos, bien cruzados. Nace la cama y dices, puta madre, ¿son perros? Sí, 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 acá bien colores, bien extraños. Ya se pinche pata en la frente del perro ahí, bien cruzado. Y tu herra. Está cabrón, está cabrón. Sí, está cagado. Ya se. Otro punto. Los perros caros solo te quieren si los compras. Ah, sí, porque pues aparte también son fifís. Sí, son fifís, los compras y ya pues básicamente compraste su amor. Ajá, sí. Pero en cambio, este, con los perros callejeros, tú vas caminando por la calle, si haces contacto visual con un perro callejero, boom, ya te ama. Te ama ya. Sí. Sí, sí. Hola, 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 hola dueño, ¿cómo estás? Y si le das un pedacito de pan, no, compa. No, ya. No, te sigue hasta su, hasta su pinche casa. Es como si tú vas por la calle caminando y una chica muy hermosa te dice, te da los buenos días. Ajá. Y tú dices, buenos días. Y la que me va a seguir a su casa, cabrón. Así son los perros callejueros, me encantan. Sí, sí, esa es la onda. Su amor es muy, es muy barato, es muy. Incondicional. Sí, sí. Como el de Luis Miguel. Ah, Luis Miguel, que por cierto. Ah, hablando de estrellas, de cantantes mexicanas. Ajá. Juan Gabriel va a regresar, ¿no? Ay, sí, regresó desde los muertos, ¿no? Ya sé, va a estar bueno eso. Boom, Juan Gabriel. A ver, ¿qué pasa con eso? Pero sí, pero quisiera despedirnos con un mensaje grumpy muy positivo. Ajá. Tratemos, vean, a los perros, hijos de su puta madre. Yo recuerdo que mi familia tuvo perros todo, 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 al tiempo que recuerde. Y no los cuidábamos, agarrábamos por callejero. Sí los adoptábamos, pero no los cuidábamos. Si ya van a adoptar un por callejero, por favor, que su independencia no los haga creer que los perros pueden andar solos ahí. Ajá. Si ya los adoptaron, háganse cargo de ellos, denle buen techo. Del desamor. De la vacunita y todo, aunque sean callejeros. Este bien que sean guerreros, pero también necesitan cuidados. Y en cuanto a los perros caros, que chingan a su madre, ¿no? Sí, por putos. Sí, por putos, ahora la verga. Grumpy, un placer que estuvieras aquí. Muchas gracias por estar en este video. De nada más, acá ya sabes. Este, pues aquí andábamos, grumpy. Recuerden que el canal de grumpy está en la descripción. Pásenle ahí a ver mis videítos y mi Instagram. Ahí sube fotos de su pack, ¿eh? El grumpy. Sí, mi pack peludo. Y verde. Y verduso. Eso fue todo, hermanos y felices. Comparte este video si te gustó. Un saludo a todos sus perros callejéritos. Si estás viendo este video y tienes a tu perro por ahí cerquita, dale un pinche abrazo al cabrón. Sí, se lo merece el desgraciado. Es amor sincero ese. Que te lama la jeta. Sí, los huevos también. También. Ponte mayonesa ahí. Ponte que... Eso fue todo, fui Maclaquetsch. Y yo, Grumpy. Adiós. Bye. Bye. Bye.